¡Gracias! La historia de esta célebre pareja les vamos a relatar Por esto, hasta el año 34 nos vamos a rebotar Así empezaba así, así empezaba así, así empezaba que yo lo vi ¡Gracias! 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 ¡Ay, Pepe, qué va a ser! ¡Pero una rosa, te lo caeré! ¡El negro se lo diré! ¡Pero una rosa, te lo caeré! ¡El negro se lo diré! ¡El niño pele con el móvil! ¡Ven, ven! ¡Yo quiero vivir en el chalet! ¡El negro se lo diré! ¡Tiene el poco un hombre da de fe! ¡Y a nuestra tierra! ¡Ten más razones! ¡Egras llamaron por los tres puñajos! ¡Pero una rosa, te lo caeré! ¡Ya va a ser! 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 La gran cabeza, la que no recuro, tocaba la rompeta. ¡Ay, pepe! ¡Ay, pepe! ¡Ay, pepe! ¡Ay, pepe! ¡Qué me da mareo! ¡Ay, pepe! ¡Ay, pepe! ¡Ay, pepe! ¡Mira que no veo! ¡Ay, likely! ¡Ay, pepe! ¡No! ¡Otra vez con sueña! La primera ha nacido Gonzalo y vino el reglo de pueblo Y por fin llegó la niña como usted, para ver A la salida del sol, 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 tiene los ojos picos, ya que es tu guayazo, Dios. Pero ven pa' acá, ven pa' acá. En la misa, venía, venía, venía. Y de nuevo nacieron rey, y a Mari, los camos, casados, el canito de Juan Manuel, luego ella dijo a él, mírate, este anda, vuelve a algo, ya que vino esta bien. ¡No comecito, rapido! ¡A mí me gusta el arroz con el tomate! Cuando hay la montaña, me he dado, y todavía no saben por qué, un casero con fraos y ganado, que les dejó su tío Juan Manuel. ¡Ay, qué rico los peces serán, y que vidas se van a pelar! ¡Era lo que pensaban a vender, pero ya ven que de aquí no hay nada! ¡A mí, qué rico los peces serán, y que vidas se van a vender, pero ya ven que de aquí no hay nada! Y ahora no tenemos más remedios que recordar a unos tipos memorables que vinieron al lado de las familias y dejaron una huella en borracha. El renugo de la vela, donde viene el renugo de la vela, 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 el renugo de la vela. ¡Y es Barba, Barba Cince! Cantó a la cannaval, la fiesta de palla, donde Fede ya tendrá el renugo de la vela, para combinar que vaya. Lo que se reatendrá es que pago la jarta pa' que unirá el que vaya. Lo que se reatendrá es que pago la jarta pa' que unirá el que vaya. Lo que se reatendrá es que pago la jarta pa' que unirá el que vaya. Lo que se reatendrá es que pago la jarta pa' que unirá el que vaya.